El cubo de Rubik, cubo mágico o cubo 3x3 es uno de los rompecabezas más populares de la historia, pero ¿cómo fue que pasamos de una esfera 2x2 hasta cubos con tecnología robótica? Pues en este vídeo te mostraré la evolución del cubo de Rubik. Nuestra historia comienza en febrero de 1963, cuando un estadounidense llamado William Gustafson patentó su rompecabezas, un juguete manipulable que era muy similar a un 2x2 esférico. Las piezas de este juguete se desplazaban alrededor de un núcleo y aunque no tuvo una producción exitosa, se considera como el primer antepasado del cubo de Rubik. Años después, en abril 1970, un inventor británico llamado Frank Fox pidió patentar su creación, una esfera 3x3, cuyas piezas podían desplazarse entre sí para jugar gato, tres en raya o tic-tac-tow, y aunque tampoco fue comercializado, es curioso que su mecanismo fuera tan similar al futuro cubo 3x3. En abril de 1972, tendríamos la propuesta del estadounidense Larry Nichols, un conjunto de 8 cubos que formaban un 2x2. Estas piezas individuales podían moverse entre sí gracias a un sistema de imanes, y aunque el mecanismo era muy diferente, el concepto del cubo de Rubik ya iba siendo mucho más claro. Porque finalmente, el 19 de mayo de 1974, el profesor de arquitectura húngaro, Erno Rubik, crearía por accidente el cubo que todos conocemos. Todo esto sucedió porque él estaba fabricando un artefacto para sus alumnos, cuyas piezas pudieran mostrar cómo se comportan los objetos tridimensionales alrededor de un núcleo. En pocas palabras, este invento para una clase escolar se convertiría en todo un legado de rompecabezas. El artefacto ganaría mucha popularidad, pues ni siquiera el propio Erno Rubik pudo arreglar las piezas después de un par de giros. Y al darse cuenta que inconscientemente creó un rompecabezas, decidió patentar la idea y presentar un segundo prototipo, pero esta vez hecho de madera, para un giro más suave y con las esquinas cortadas, para darle un acabado más amistoso. Después de negociarlo, el cubo tal y como lo conocemos comenzaría a venderse en 1977 bajo el nombre de Hungarian Magic Cube. Recibía este nombre porque solo era fabricado en Hungría por una empresa llamada Politoys. Estos primeros ejemplares estaban fabricados en plástico, ya tenían un color diferente por cada cara y su empaque era una simple caja de color azul. Sin embargo, el cubo se haría famoso mundialmente hasta 1980 y finalmente bajo el nombre de Rubik's Cube. Esta fabricación y estreno internacional fue gracias a otra compañía llamada Ideal Toys, Aunque su diseño era prácticamente el mismo que la versión húngara, con la diferencia de que los stickers amarillos y azules podían venir en otras caras diferentes, además de venir en muchas presentaciones, desde cajas sencillas, cajas voluminosas, hasta la famosa edición del cilindro de plástico. Pero así como el cubo tuvo éxito, también tuvo un estancamiento, pues hasta 2005 no hubo ninguna mejora significativa. Eso sí, los empaques cambiaron y se estrenaron ediciones conmemorativas, pero las piezas del cubo mantenían su diseño primitivo y muy poca flexibilidad. Su mecanismo en todos estos años no tuvo innovación. No sería hasta 2007 que llegaría el primer Speed Cube de la historia, llamado Tipo A. Este fue fabricado por la marca Goya, la cual se fundó un año antes y que después sería conocida como Alfa. Este cubo se vendía como un kit do-it-yourself, es decir, tú mismo debías ensamblarlo, teniendo como novedad un giro rápido, tracks en sus piezas para reducir la fricción y un diseño más flexible a comparación de la marca Rubik's. Actualmente no parece mucho, pero este fue el antecesor de todos los cubos de velocidad. Otras marcas fabricaron los cubos tipo B, tipo C, tipo D, etc. Pero un avance significativo llegó hasta el año 2010 con el famoso Gu Hong. Este fue el segundo cubo de la marca Dayan, pero el primero de todo el mercado con corte de esquinas inverso, es decir, suficientemente flexible para girar desalineado. Además, esta marca también popularizó los cubos stickerless, cubos cuyas piezas son directamente de colores, evitando tener que lidiar con los incómodos stickers. Sin embargo, uno de los aportes más importantes sucedería en abril de 2011 con la llegada del Dayan Longhui. Este fue el cuarto cubo de la marca, pero el primero de toda la historia en implementar los torpedos anti-pop. Estas piezas servían como un anclaje, pues estaban ubicadas debajo de las aristas y reducían el riesgo de que los cubos explotaran. Estos torpedos serían mejorados en versiones posteriores, pero a partir de aquí ya no teníamos que preocuparnos por el pop. Otro avance fue la llegada de Moju en 2013. El primer cubo de esta marca fue llamado Juan Ying, el cual tomaba características de cubos anteriores, pero mejorando su calidad. Ya que si bien otras marcas como Dayan, Q4U o Fangshi tenían buenas ideas, muchos cuberos consideraban que su plástico y stickers no eran los mejores. Hasta que llegó la marca Moju con su plástico suave y stickers duraderos, sirviendo como ejemplo a otras marcas para mejorar los materiales de sus productos. En agosto de 2016 tendríamos una propuesta interesante, el GAN 356 Air. Contexto. Hasta este momento la mayoría de cubos de Rubik tenían tornillos en sus centros, los cuales podíamos apretar o aflojar para controlar su tensión. Sin embargo, la marca GAN sustituyó esto con su sistema de elasticidad, unas piezas de colores que podían ser ajustadas usando una especie de llave, aplicando diferente fuerza dependiendo de su color y que resultaban mucho más eficientes que los antiguos tornillos. A partir de aquí, todos los cubos de la marca usaron esta tecnología. GAN siguió mejorando y en enero de 2017 tuvimos una nueva versión de su 356 Air, llamada ahora U-M, el primer cubo magnético de todo el mercado. Muchas personas y laboratorios ya habían experimentado con imanes, pero GAN fue la primer marca en comercializarlo. Los imanes en un cubo de Rubik sirven para darle estabilidad, pues al colocarlos dentro de las aristas y las esquinas, estas piezas pueden alinearse mucho mejor. De esta manera, los cubos magnéticos marcarían un antes y después en el Speed Cubic. GAN estaba dominando el mercado por tercer año consecutivo, pues en octubre de 2018 estrenarían su GAN-X. Su 356 magnético fue todo un éxito, pero tenía un problema. No a todos los cuberos les gustaba la misma fuerza de los imanes. Por ello, la marca nos presentó en este cubo su sistema magnético, unas cápsulas de plástico que tenían los imanes dentro y las cuales podían intercambiarse para aumentar o disminuir el magnetismo. Cada color de cápsula indicaba una fuerza diferente, siendo el primer cubo de Rubik con imanes ajustables. Pero regresando un poco, a mayo de 2018, la marca Moyu estrenó el Weilon GTS-3, el cubo que popularizó el sistema de ajuste dual. Mientras que los cubos de GAN necesitaban GES por separado y otras marcas aún necesitaban destornillador, este mecanismo usaba una pequeña llave de plástico para funcionar, permitiendo controlar a base de clics cuánta tensión queríamos. Pero al ser un sistema dual, todavía se mantenía el clásico tornillo para dar un ajuste mucho más preciso. A partir de aquí, se volverían populares estos sistemas de ajuste, despidiéndose un poco de los destornilladores. La idea de ajustar imanes sería mejorada en junio de 2019, cuando se estrenó el UXiao EDM. Este cubo fue fabricado por la marca WoWan, propiedad de Moyu, el cual tenía como ventaja ajustar sus imanes sin la necesidad de desmontarlos, ya que estos venían integrados en las piezas a manera de un interruptor. Otras marcas usan sistemas parecidos actualmente, ya que permiten configurar los imanes sin gastar tanto tiempo. Algo curioso sucedió en diciembre de 2019, cuando Kiji Mofange estrenó su cubo Bulk Elite. Casi todos los cubos magnéticos conectaban sus imanes con las aristas y esquinas, pero este sería el primero en colocarlos entre aristas y centros. El magnetismo del cubo podía controlarse simplemente cambiando las tapas de los centros, pero esto resultó en un pequeño desastre, pues con su gran cantidad de piezas no resultaba tan práctico como el ajuste de otras marcas, por lo cual muchos cuberos lo consideran como una involución. Lo contrario pasaría en octubre de 2020, cuando GAN estrenó su modelo 11M Pro. Este cubo presentaba otro sistema de imanes, los cuales conectaban las esquinas hasta el núcleo del cubo. Estos imanes nuevamente eran ajustables con un interruptor, pero que ahora estaban localizados en las esquinas. Y resultó un éxito, pues todo este sistema hacía el cubo aún más estable, pero debido a su alto costo de producción, otras marcas no seguirían este modelo. Kiji Mofange tendría una redención en 2021, estrenando el exitoso Tornado B2M. Este cubo retomaba la idea de sustituir los clásicos tornillos, pero no con piezas individuales como los Gs de GAN, sino con un sistema de ajuste dual muy parecido al de Moyu. La ventaja de este sistema es que es numérico y gráfico, ayudando a personalizar la tensión y elasticidad de una manera muy cómoda. Y esto se convertiría en el futuro, pues los cubos de otras marcas ya estaban desarrollando tecnología similar. Hasta que finalmente, en abril de 2021, la marca Moyu nos sorprendería con su RS3 MagLev. Esto significa levitación magnética, una tecnología que sustituye los ruidosos resortes ahora por imanes repelentes, cuya fuerza puede ajustarse según la compresión que apliquemos. Ya teníamos imanes en las esquinas, aristas, centros, núcleo y ahora en vez de resortes. Incluso la marca GAN adoptaría esta tecnología para estrenar su modelo 12 MagLev, lo que muchos consideran el punto más alto en la tecnología del speedcubing. Sin embargo, a la par de esos años se estuvieron desarrollando cubos electrónicos, también conocidos como Smart Cubes. Y creo que este será tema de otro video. Sé que faltaron muchos cubos por mostrar, pero quiero que esta sea una nueva sección. Es decir, dedicar un video completo a la historia de GAN, a la evolución del speedcubing, al crecimiento de FELIX MDEX. En fin, espero que esta nueva sección les guste. También quiero agradecer a los miembros del canal que me apoyan para seguir creando contenido. De verdad, muchas gracias por su ayuda chicos. Espero que este video les haya gustado. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente video. Bye.